Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 29 de noviembre recordamos a San Saturnino, obispo de Tolosa, uno de los santos más populares en Francia y España Llegó a la ciudad de Tolosa, probablemente de África, en el año 250 Allí no encontró más que un grupo pequeño de cristianos Gracias a su fe y celo apostólico creció rápidamente Esta joven comunidad, él la organizó y la gobernó como buen pastor Saturnino bautizó en Pamplona una multitud de personas Después recorrió Galicia y Toledo, siempre con el mismo éxito Volvió a Francia y de regreso a Tolosa sufrió el martirio atado a un toro